Vaya jaleo, ¿eh? ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, están pasando cosas siempre. No para el mundo, ¿eh? No, por ti y por mí no se va a parar la cosa que te digo. Muchacho, ¿cómo está? The walls on fire. No, pues que se está viendo, se ve que han levantado la alfombra y ha salido ahí. Pelufas. Pelufas y pelufos también. ¿Uti? ¿Y eso? Pues más unos que cantantes, artistas, solistas y artistas de la comedia que se ve que se le calienta un poco el morro y se ponen en redes sociales a decirle cosas a las crías. Anda, pero en plan Instagrams. Instagrams. Pero bueno, bloqueo ya, tomas por culo el baboso, ¿no? Sí, sí, está bien. Lo bueno de las redes sociales es que eso, que le daba un botoncito y lo manda a paseo. Pero lo que pasa es que también son crías pequeñas, son crías de 16, 17 años. Hostia. Eso ya son otro día. Ahí habría que ir ya al centro. Pero ¿a qué centro? Al centro de moderación, al de deporte, al centro cultural, al centro urbano, al centro de la bicicleta, al centro de personas mayores, al centro de jugadores de petanca, al centro comercial, quizás. Te he dejado porque me ha gustado mucho la enumeración que has hecho, pero yo decía ir al centro del asunto. Pero ahora que has dicho el centro comercial, casi que nos vamos al centro comercial. Es que en el centro comercial tienen todos los otros centros. Cualquier cosa que te surja. El epicentro y el hipocentro del ser humano están en un centro comercial. Sí. Sí. ¿Necesitas atuendo? Estos son los centros comerciales. Que tienes una hija que tiene los pies planos, calzados maripas. Que quieres companaje porque tienes invitados para cenar, centro comercial. Tienes un hijo que te ha salido, está a tu follo y le gustan los videojuegos, los juegos de video. Games. Que no es de game ni nada, es una tienda de videojuegos. O sea, que estás el deportista, décime. ¿Qué te ha salido el crío más sensible? Libros. O películas. ¿Qué quieres? ¿15 salas? Toma 20. Pero 15 salas de que no te creas. 20 salas. 25 películas, 25 salas. ¿Que esa semana hay menos películas? Pues tiene una película que la tiene en repetición. Cada 10 minutos. ¿Cómo los autobuses? Como el ambulatorio. Que has llegado tarde, el de las 15 ha llegado tarde. No, el ambulatorio se va a su casa. Ese ya viene mañana. En el cine no. Vela a otro muerto, si llegas tarde. Efectivamente. ¿15? Si tú llegas ahí 20, al cine, ya tienes otra sala con la misma película. Y luego que butacas. Que tienes que llamar, muchachos, estás ahí. Butacas que tienes que llamar al tío. Yo que soy de muy al cine y estoy así con la coña marinera. Con la marinera. Sí, claro. De hecho se llama... Bueno, tenemos... Tus amigos tenemos una coña que no te decimos nunca que es... Voy al cine con Dani y dice otro. Bueno, pues vas a ver la película... Dice el título y te lo dices. Dani's cat. En plan, con los comentarios de Dani, ¿sabes? Sí. No, que me gusta a mí mucho pisar. Sí, sí, sí. Y yo la verdad es que cuando tenga yo mi mujer y mis zagales, mis 4 o 5 hijos, los sábados. Venga el sábado por la mañana a las 10, ya estás tocando, levantando a los nenes, su chándal. Muchos críos. Adilia. El periodismo me va a pagar a mis 5 hijos. Y voy a hacer que tú lo veas. Adilia, Humer o Luambi. Zapatilla blanca, calcetín blanco. Unas paredes. Unas paredes. Y a pasar ya al centro comercial. ¿Eso te va al InterSport? Pues fíjate, primero va a tener los hijos y luego le compro el chándal, si te parece. A ver, a los críos ya se les compra todo ya antes de que nacan, también te digo. Ya, pero sabiendo su padre lo que costó, que parecía que iba a salir, no iba a salir. No te contaron casi esto. Ya te la contaré, lo del parto, cuando nací yo y... ¿De quién ibas a nacer tú o qué? ¿De quién ibas a nacer? Que se ve que era un antojo. Que mi madre empezó a decir... Mi madre, sabiendo cómo estaban las cosas y cómo de bien lo había tratado mi padre cuando estuvo embarazada de mi hermana. Era abrir mi madre la boca. ¿Quiero fresas? Y mi padre ya estaba ahí en el campo cogiendo la fresa, como un tío. Joder, madre, pues esto lo voy a... Tres años más tarde, esto lo voy a volver a hacer yo. Quiero chocolate no sé qué. Tanto antojo que se fue a dar cuenta a los nueve meses. Se fue a dar cuenta a los nueve meses y nací yo. De lo agusto que estaba, surgió una llama de vida en su vientre, que soy yo. Ni... Pero no estamos apartando del centro. Ni espermatozoides, ni pijos. En este caso no estamos apartando del centro, no del asunto, sino del centro comercial. Luego, mira, lo que a mí me gusta a mí. Está cansado. Yo soy muy de... De que me salgan varices. De trombocid. ¿Piernes en alto? ¿Piernes en alto? Unos sofáres. 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 Sofáres parece una canteria italiana. Sofáres. Son sofáres. Si tú quieres decirlo mal, si quieres decir sofáres. 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 No. Son sofáres, pero bueno. Vamos a dejar los sillones. Sillones. Que necesita... Tiene barbacoa, pone unas tapenas. Pone unas tapenas también. Tapenas. Es que tiene... Va con la abuela. Mercería. Tu cuñado. Mecánico. También hay mecánico. De falta de algo. ¿Y has visto qué pasillo? Los pasillos son... No, he visto yo pasillos. He visto yo todavía más estrechos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me dan ganas de... A veces que me doy... Yo el coche... En mi casa, por lo que sea, pues no me apetece. No me llama a la barro. Pero yo me voy al centro comercial con los pasillos, eso. Vamos. Y tu manguera... Y que no estás mojando de tal lado. Y claro, en choque. Yo he visto a Gandhi. A los Gandhi estos que les gusta ir con su... Con su elefante por la calle. Yo lo he visto allí paseando. Y el elefante cagando. Y tú y la gente pasando por el otro lado. No pasa nada. Si luego viene alguien y lo limpia. Y como hay aire acondicionado, se ventila mucho. Y no huele a mierda ni nada. Y yo supongo que lo de la manguera es factible. Porque siempre hay enchufes. La manguera también. Yo a veces llevo al móvil y voy un ratito al centro comercial. Yo me voy a un sofá. Que dirás tú... Me siento en el sofá. Hay muchas sofás y yo me siento en uno. Dirás tú, ¿no te rentas ahí al tiro? A cargar el móvil. El tranvía y todo. Oye, pues ese paseo que me llevo yo. Y el aire acondicionado que no lo pagas tú tampoco. Y esa electricidad que no lo apagas yo. El aire acondicionado va a pagar tú. Chacho. Y luego, el mejor momento del día en el centro comercial. Cierro, ¿eh? Llegas tú con tu familia contenta. Tus compras, te. La crea o las plantillas. Cenao. Que si te sales de gato también tienes óptica. Óptica. Multióptica. Mi favorito. VisionLash soy yo más, pero bueno. Bueno. Hay para todo. Hay para todo. ¿Quieres VisionLash? Tienes VisionLash. ¿Quieres Multióptica? Tienes Multióptica. Con toda la familia contenta. Cenao. Cenao. Tu película vista. Y esa... 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 Que me emociono de pensarle esa. Escaleras mecánicas, muchachos. ¿Tú eres más de escalera o de rampa? Porque las hay también para elegir. Me gustan las dos. La verdad es que... Permíteme no elegir ahí, ¿eh? Permíteme no mojarme. Yo es que las escaleras no me gustan porque no sé... No sé cuándo meterme. A mí me gusta mucho. No sé si las has probado. Yo soy un gran experto de... Yo... Me gustan las escaleras. Como todo lo que me gusta en mi vida, porque me trae al mismo tiempo recuerdos buenos y malos. Y de los recuerdos malos siempre aprendo algo. Por ejemplo, una vez se me pilló una cordonera teniendo yo cinco años en una escalera. Y casi me dejó los dientes ahí. Que hasta este que tenga yo una dentadura preciosa, pues fue de... Que me la aseguraron después de eso. Porque dijo mi padre, con lo tonto que eres se va a romper los dientes y no voy a en mañana. Y aprendí que hay que subirse justo en la mitad. Porque hay un momento en cuanto sale de abajo, de la tierra, de las fraguas de vulcano, sale... Entonces cuando el... Pero tira, tira. El escalón se eleva, tú te elevas con él. Muchacho. Si verás cómo te eleva eso, lo más bonito que hay en el mundo. No lo probamos. Eso. Y luego el pie así para el lado. Y las escobillas esas. Las escobillas esas tienen más mierda. Y sube. Elevado, la autoestima alta y los zapatos limpios. ¿Qué más quieres, bardomero? Las escobillas esas están llenas de mierda. Eso no limpia. Eso ensucia más que limpia. Depende también a la hora que te metas. Mira, yo... Me he metido mis zapatillas. O sea, tú llevas las zapatillas sucias normalmente. Yo las llevo lustrosas. ¿Y las he sacado de allí? Y es porque voy a primera hora. Al centro comercial y quiero a primera hora para que las escobillas no lleven mucha mierda. Si no... Pero si es una escoba que filtra la mierda. No filtra la mierda. Eso se queda ahí. Pero tú veas buena hora. Si te quieres limpiar los zapatos allí... Y ahí parado. Tranquilo, viendo cómo eso avanza. Tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? ¿Cómo que tranquilo? ¿Cómo que tranquilo, no? Pues eso... La tecnología tiene que ser para ayudarnos. Para ir... Si tú quieres irte ya, pues te vas más rápido. No, no. Estás bajando la rampa y la rampa te ayuda. Mira, el progreso... El progreso no es... El progreso es la tecnología que te hace que no andes. No, el progreso no es que los robots no hagan las cosas. Mira. Los robots no están aquí para hacernos las cosas. Los robots. Los robots. ¿Son robots? Son robots. Pero bueno, los robots no han venido aquí para hacerte a ti las cosas. Son para ayudarte a hacer las cosas. Mira, el único momento que la sociedad capitalista te deja... Tenemos pocos momentos en los que nos deja respirar y tomar aire y mirar a tu alrededor. Uno de ellos es las escaleras mecánicas. No. No lo desaproveches, Daniel. Que te estás saliendo canes la barba. De lo estresado que vas. Quieres relajarte un poco. Claro. 13 minutos para bajar la escalera. 13 no. Oye, pues 13 minutos. ¿Qué ibas a hacer en 13 minutos? Tomás pesado, hombre. Lo bueno de la tecnología es que tú ibas a tardar X tiempo, ponle 22 segundos y bajar la escalera. Lo vas a bajar en 12 porque te ayuda. Pues la escalera hace para ti. Hace para abajo. Lo que no puede ser es que estés 6 minutos. Bueno, es que son 6 minutos que yo no sé tú cómo tienes tantas cosas. Bueno, yo tengo muchas cosas que haces y 6 minutos en mi vida... Mira, vamos a cerrar con una cosa que creo que estarás de acuerdo. Los robots han venido a hacer... Los robots, fíjate. Y te lo digo una cosa. Una buena cosa que harían, ¿eh? Con todos estos babes que están aquí... Hola. Robosos. Hola, guapica. Oye, que he visto que tiene... Un robot. Las téticas gordas. No, que salga el robot, el robot ahí. Sí. Que es automático de Instagram. Que le diga, tóquete el capullo. Ya verás cómo no te vuelve a escribir el tío. Tócate los huevos, mejor. Tócate el capullo. Tócate los huevos. Tócate el pijo. Tócate el capullo. Tócate el pijo. Tócate los huevos. Tócate el pijo. Tócate el capullo. Tócate los huevos. Tócate los huevos. Tócate el pijo. Tócate el pijo. Tócate los huevos. Tócate el capullo. Ya verás cómo no vas a decir nada. Tócate el capullo. Tócate el pijo. Tócate los huevos. Tócate el pijo. Tócate la mierda.